Tiene mi alma, tú la tienes Tiene mi alma, tú la tienes Tiene mi alma, tú la tienes Tiene, tiene, tiene Amándote yo me encontré Viéndome a mí misma esto a perder Cuando yo solita me salvé La sabiduría yo contemplaré Si esa cosa se calla Si la pena me falla Si la mala no pesa Y si todo me cuadra Si esos ángeles hablan Tengo atrás mis espaldas Si yo logro dejar de pensar Te podrás devolverme mi calma Tiene mi alma, tú la tienes Tienes mi alma, tú la tienes Tienes mi alma, tú la tienes Tienes mi alma, tú la tienes Si esas cosas se callan Y si todo me acuerda Si esos ángeles hablan Tengo otra en mi espalda Si yo logro dejar de pensarte Podrá devolverme mi calma Tienes mi alma Tú la tienes Tienes mi alma Tú la tienes Tienes mi alma Tú la tienes Tienes mi alma Tú la tienes